Yo diría que estás a salvo. No creo que haya una vibración especial del odio. En ese sentido, la música es tan abstracta como la matemática. No puede distinguir categorías morales. En tanto sigas la partitura, no me imagino una forma de detectarlo. Seguir la partitura. Es lo que hice toda mi vida. Suspiró. Habíamos llegado frente a la puerta y apoyó la mano en el picaporte. No me hagas caso, me dijo. Hoy tuvo un mal día. Crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez. El libro en que se basó la película Los Crímenes de Oxford de Alex de la Iglesia.